Aquí estamos con una canción de la TIPA ES VHS con música Se callar y funciona Oye, esto es el modo de Moreno Negro con DJ O'Neo A esto va a haber claro Para todas las latinas que de puta es los Moreno Moreno Negro Y esto se llama La TIPA Cuando la TIPA llora ¿Por qué me duele? Cuando la TIPA llora ¿Por qué me duele? Dis emblema de redura ¿Por qué me duele? Dil emblema de redura ¿Por qué me duele? La TIPA ¿Por qué me duele? Lo que me duele? Porque me duele? Porque me duele? Porque me duele? Escuna